Y ya estamos listos para recibir al segundo grupo de participantes en su desfile en traje de gala. Y lo hacemos con... Miss Lara, Camelia Colmenares. La diseñadora Georgia Reyes ha creado para la bellísima Camelia una espectacular columna en cortes godet, realizada en seda salvaje, bordada en su totalidad con diminutas rejillas en rafia y cristales, logrando así un efecto etéreo y a la vez muy lujoso. Camelia luce accesorios de Eleazar Molina. Miss Mérida, Lina Morales. En esta ocasión, el diseñador José María Almeida nos presenta a Miss Mérida en un espectacular vestido, realizado en gafar bordado en cristales, en el que la sobria y elegante columna que conforma el cuerpo del traje se ve armonizada por los vuelos en diagonal que se han dispuesto en la base y que envuelven magistralmente la figura perfecta de la señorita Lina Morales. Miss Miranda, Federica Guzmán. Durán y Diego viste la noche del Miss Venezuela con este fastuoso traje que se acoge a las líneas más clasicistas. Este exclusivo vestido transmite tendencias de décadas pasadas, al mismo tiempo que tiñen de tonalidades cálidas a la suave seda. Los pañuelos de chifón degradé montados sobre el cuerpo se ciñen, se destapan y se llenan de color. La diseñadora, Titina Pensini, con sus accesorios logra efectos de luz de absoluta vigencia y modernidad. Próxima participante, Miss Monagas. María Cristina López. Gerardo Sánchez ha elaborado este vestido en organza blanca de corte straple, cuyo punto focal lo constituyen los sesgos de gazar blanco, ribeteados en cristales y pequeños espejos que salen del frente, cruzándose y terminando en la parte trasera con un vistoso polizón. Miss Nueva Esparta, Nathalie Gómez. Elegante y sensual se nos presenta Miss Nueva Esparta, con este espectacular traje de noche en cadí de seda, color blanco crema, con un impecable corte asimétrico, ribeteado con volantes, logrando un equilibrio perfecto al combinar materiales no tradicionales, aplicados a la técnica de la alta moda, bordado exquisitamente con pallet de piamonte, cristales fracturados y perlas. Una creación salida de los talleres internacionales de Mayela Camacho. Los accesorios son obra de Ana Alexandra Enríquez. Miss Península, Guajira, Nieves, Medina. Nuestro muy reconocido diseñador Hugo Espina, realzó aún más la esbelta figura de Nieves, con la sutileza y las suaves caídas del chifón de seda, destacando así los suaves matices lila, con un revelador y pronunciado escote, que luce aún más con una delicada lluvia de cristales de Swarovski. Próxima participante lo es Miss Portuguesa, Carolina Groening. José María Almeida ha creado un magnífico traje, realizado a partir de tiras de encaje de lurex, cosidas entre sí, formando un tejido de rica textura, sobre la cual se han dispuesto cintas metálicas y cristales a manera de bordado, que le confiere ese aspecto visual, contemporáneo y lujoso, que caracteriza el trabajo de este talentoso diseñador para Miss Portuguesa. Próxima participante, Miss Sucre, Valentina Montero. Luce un hermoso traje inspirado en los años 60, obra del diseñador Giovanni Scutaro, el cual está realizado en chifón de seda estampado, bordado en canutillos, drapeado al frente, en caída de vuelos plisados. Las joyas que luce Miss Sucre son de George Whittles. Miss Táchira, Aura Consuelo Zambrano. Con un imponente y moderno diseño, el impecable tono off-white en crepe de seda, con bordados asimétricos en láminas de plata cortadas al láser, se nos presenta la espigada Aura Consuelo. La magia del contraste impera en este diseño, realizado por el diseñador internacional, Hugo Espina. Los accesorios de Miss Táchira son de Ana Alexandra Enríquez. Nuestra próxima candidata lo es Miss Trujillo, Lorena Delgado. Con un impactante traje en gazar, de vibrante color rojo, que destaca aún más la exótica belleza de Miss Trujillo, se nos presenta Lorena Delgado, con un diseño realizado por el también trujillano Ángel Sánchez. Eduardo Martínez es el creador de los accesorios. La siguiente candidata lo es Miss Vargas, Norelis Rodríguez. El joven diseñador valenciano, Justo Gómez, es el creador del estupendo traje que luce, Miss Vargas. Una columna realizada en crepe de seda pura, con incrustaciones de ondulantes transparencias, que logran un bonito juego de contraste, en la silueta de Norelis. Un bordado de cristales de Swarovski, le da el toque de luz preciso, al elegante y sensual modelo. Los accesorios de Miss Vargas son creación de George Wittels. Miss Jaracuy, Cristel Panier. Una vez más, Johnny Stracha, nos presenta en la pasarela del Miss Venezuela, esta delicada creación de alta costura, elaborada en chifón, con trabajos en cintas en degradé, resaltadas con bordados de cristales de Swarovski, especialmente confeccionado, para la exquisita Miss Jaracuy, Cristel Panier. George Wittels es el creador de las joyas. Miss Zulia Apneris León. En el atelier del prestigioso Zuliano Nidal Noaiget, se ha creado un espectacular traje, inspirado en las líneas ondulantes de la Art Nouveau, dando como resultado, la presentación, de un imponente traje tipo columna, elaborado en la sofisticada técnica, del recamado francés, en diferentes tonos de nacarados. Se destaca también el elaborado bustier, de donde se desprende una elegante transparencia, que recorre a manera de espiral, la silueta de Miss Zulia, enmarcando así la espalda y su escote sensual. Los accesorios son elaboración de George Wittels. Muchas gracias, Miss Zulia. Y ahora llamamos al resto de las integrantes de este segundo grupo. ¡Gracias! 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 Gracias.